Eh, una más que me suelen pedir Nunca dije esto en tu cara, pero voy a intentar así Me dijeron, escribí una canción Que sea vaga y que les hable a un montón No me importa esta noche, yo canto sobre mi mamá No Esta era la parte que no sabía si alguien se iba a identificar Y es la parte que más me manda un mensaje Y quiero llamarte y decirte una vez Que a veces siento que no me conoces Y aunque no quiero terminar una letra triste Siento que nunca lo hiciste Y aunque tengamos problemas los dos Hoy digo basta de culparte a vos Si veo tu sonrisa en mis fotos y el tamaño de mi frente Tengo tus mismos miedos pero intento ser valiente Tus ganas de pelearla si vos nunca estás cansada Y yo dormí cinco horas la semana pasada Tuve muchos días que juré no volver Y razones y canciones que ya no quiero ver Quise cerrar la puerta Quise cerrar la puerta Quiero que veas a tus nietos Quiero dejarla abierta Y me dijeron, escribí una canción Que sea vaga y que les hable a un montón No me importa esta noche Yo canto sobre mi mamá Y me dijeron, escribí una canción Y me dijeron, escribí una canción No me importa esta noche No me importa esta noche Yo canto sobre mi mamá Que tengan una linda noche Nos vemos en un segundo, muchas gracias ¡Gracias!